hola qué tal mis queridos amantes de las series turcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos el avance comienza con el zoom que le pregunta a emir emir cuál es tu problema conmigo en otra escena emir llama a epsum por la ventana para preguntarle que si su invitado se ha ido y esta le responde que a él no le importa bilur le pregunta a epsum sabes quién ha venido y epsum muy emocionada le responde quién y esta le dice ha llegado emel el doctor estén le dice a emel aquí había un guapísimo doctor pero no deberíamos fijarnos en la apariencia y enseña una foto de emir ali dice no me gusta como el doctor miró a epsum epsum desde su casa ha escuchado un molesto ruido y dice qué es esto qué es qué la señora emel le pregunta a epsum ni a emir que si son parejas y epsum le responde no como no me gustan los hipopótamos no acepto ofertas dice epsum la señora emel le dice a emir si una mujer un día cae en tus brazos y cuando despiertas te mira a los ojos eso se llama amor bueno amigos este ha sido el capítulo 6 avance 2 de esta nuestra serie sede en daja gusel traducido del español espero le haya gustado gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo